Música Acá estamos dándole de comer a los animales El campo no puede parar, tenemos que seguir, seguir produciendo por nosotros, por todos, para poder sacar el país adelante, todos juntos Y trabajar para que a ustedes ahí en la ciudad no les falte el alimento indispensable que es la leche Este país lo sacamos adelante entre todos Y aquí estamos, para que en este momento difícil los alimentos puedan llegar a todas las mesas Estamos contigo Música